En este vídeo vamos a aprender a cómo conectar un sintetizador analógico junto con FL Studio. Vamos a ver sus conexiones, lo que necesitas y su configuración dentro de FL Studio para que lo puedas utilizar de forma óptima y puedas mejorar tus producciones. O si estás pensando en comprar un equipo analógico, esto te va a funcionar. Para comenzar, obviamente lo primero que vamos a necesitar pues es el sintetizador analógico. Con este caso voy a utilizar un Model D que es la réplica o el clon de un MUG, el cual es de Behringer. Vamos a utilizar este sintetizador. También lo otro que vamos a necesitar es un cable tipo TRS, este que tenemos aquí, que son estos cables que tienen dos anillos en sus puntas. Esto es para que la señal sea totalmente balanceada. Realmente te recomiendo este tipo de cables. También otra cosa que vamos a utilizar es el cable USB tipo A a tipo B, el cual es este como tipo de impresora que tenemos aquí. Este tipo de cable lo que nos va a ayudar es que como es un sintetizador un poco más moderno, su comunicación MIDI ya no necesita cables MIDI, sino mediante USB hace la comunicación MIDI hacia tu computadora. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta, es mucho más cómodo que utilizar cables MIDI. Esto también hay que tomarlo muy, muy en cuenta a la hora de comprar un sintetizador. Entonces, este cable nos va a servir. Y por último, vamos a necesitar un cable de alimentación, el cual es de 12 voltios a 1 amper. Esto te recomiendo que lo veas a más características técnicas o especificaciones técnicas de tu sintetizador. Este sintetizador necesita 12 voltios a 1 amper. Esto lo puedes ver en el manual y en la parte del eliminador o la fuente viene aquí su etiqueta también. Entonces, hay que ver esta sección. Y bueno, no obstante, obviamente necesitamos una tarjeta de audio para nosotros poder conectar el sintetizador. En este caso, vamos a utilizar la MiniFuse 2 de Arturia para conectar este sintetizador. Es lo que necesitas primeramente para poder echar a andar un sintetizador analógico. Ahora, para conectarlo, tenemos en la parte trasera del sintetizador lo que es el Main Output, que serían las conexiones de salida hacia la interfaz. Tenemos lo que es el MIDI Channel. Yo te recomiendo que lo dejes de esta forma. Ya posteriormente, tú lo puedes configurar a tu gusto y a tu criterio. De esta forma lo vamos a configurar y dejar. Y tenemos la alimentación de entrada, que como podemos apreciar, tiene el conector y lo que es el botón de encendido y apagado. Entonces, aquí vamos a comenzar conectando la alimentación. Este es el tipo de entrada que tiene el sintetizador y simplemente ya solo lo conectaríamos. Ya teniéndolo conectado, aún no lo encendemos porque vamos a conectar la salida principal. Yo te recomiendo mucho que estés utilizando la salida High, ya que tiene mayor voltaje y es mucho más estable que la de Low. Ya depende el caso, pero para esta ocasión te recomiendo mucho la opción High. Este es el tipo de cable que vamos a estar manejando y conectando. Simplemente lo ponemos en su entrada. Para la conexión en la interfaz, en este caso voy a utilizar el canal número 2, que es este. ¿Por qué? Porque yo tengo conectado el micrófono con el que estoy hablando en el canal 1. Entonces tengo disponible el canal número 2 y ahí es donde lo vamos a conectar. Una vez ya conectado, te recomiendo que la perilla de ganancia la tengas totalmente abajo para posteriormente hacer la estructura de ganancia y utilizar de forma correcta el sintetizador. Ahora solo falta la comunicación en el sintetizador. Entonces lo que vamos a hacer es conectar el cable USB directamente a la conexión USB que tiene el sintetizador para que lo reconozca FL Studio. Ya teniendo esto, el otro extremo va a la computadora. Ahora prendemos la sección principal del sintetizador y tiene algo que se llama Voice, que tira un tono puro para ver si está llegando la señal. También tiene una perilla de volumen maestro para la salida. Entonces vamos a tirar la señal para ajustar la ganancia directamente en la interfaz. Como podemos apreciar, ya está el indicador de la ganancia entrando a la interfaz y ahora lo que tenemos que hacer simplemente es ajustar la ganancia. Yo te recomiendo no moverla a más de la mitad. Por ejemplo, aquí está perfectamente bien. Lo puedes estar monitoreando directamente desde tu DAW. Solamente esto te va a ayudar a que no sature la entrada de señal. Si de tu sintetizador a la interfaz, tu indicador LED que tenemos aquí en esta interfaz, esta sección de aquí no llega al rojo, está perfectamente bien. Entonces ya nos podemos ir a las configuraciones del sintetizador en FL Studio. Ahora sí ya vamos a configurar dentro de FL Studio. Ya estando en FL Studio, lo que vas a hacer es presionar F10, donde nos va a abrir la opción de MIDI. En la opción MIDI lo que vamos a tener es que vamos a donde dice Output, vamos a tener el Model D o tu sintetizador. Lo que vas a hacer es Send Master Sync. Lo vas a activar y en el puerto, ojo, al inicio mencionamos que los puertos van a manejarse preestablecidos. Esto ya puede cambiar dependiendo tu configuración. En este caso el puerto MIDI está en el 0. En el Input vamos a activar lo que es el Model D también. Reitero, este es el modelo del sintetizador. Vas a activar Enable y en el Port vamos a dejarlo también en 0. Ya teniendo esto, para nosotros poder activar Notas MIDI directamente que ejecuta el sintetizador, lo que vamos a hacer es irnos a el Channel Rack. Vamos a insertar un MIDI Out, simplemente damos clic derecho, insertar y nos vamos a donde está el MIDI Out, que lo tenemos aquí. Ya insertado, lo abrimos y vamos a irnos al puerto. Por default va a aparecer en 0. Hay más puertos, simplemente dando clic y arrastrando, tenemos los puertos. En este caso lo vamos a dejar en 0. ¿Por qué? Porque es el puerto que le corresponde al sintetizador. Ya teniendo esto, nos vamos a ir a la sección de la Mixer. En la Mixer tenemos un canal llamado Sintetizador. En este caso lo que vas a hacer es irte a las entradas y aquí seleccionar la entrada de tu interfaz. En este caso el sintetizador está en el canal número 2. Vamos a seleccionar el canal número 2. Yo voy a reproducir algo y automáticamente el tono puro se va a reproducir por aquí. Puedes ver, ya tenemos entrada de señal del sintetizador. Ahora, si yo pinto Notas MIDI o ejecuto mi teclado MIDI, se supone que ya tenemos un sonido. Por ejemplo este. Ya tenemos Notas MIDI directamente ejecutadas del sintetizador. Ahora, lo interesante es que ya entrando la señal, nosotros lo que podemos hacer es procesarlo. Por ejemplo, aquí al sintetizador le agregué distorsión, ecualización, reverberación, delay, más reverb, un compresor. Y aparte le di proceso en paralelo que sigue siendo un poco más de reverb. Si yo los activo, podemos escuchar que suena mucho mejor. Prácticamente ya tenemos el sintetizador funcionando. Ahora lo que podemos hacer es, si nosotros queremos grabar en forma de onda, prácticamente lo que tenemos que hacer es darle clic derecho aquí, nada más las notas de audio, o más bien el audio, presionas, y lo que vamos a hacer es grabar prácticamente el audio. Entonces vamos a jugar con los parámetros del sintetizador y se va a estar grabando. ¡Suscríbete al canal! Y ya tenemos grabado nuestro sintetizador. Entonces de esta forma puedes conectar tu sintetizador, las configuraciones, lo que necesitas, y también tomar en cuenta lo que es un sintetizador analógico, el sonido que te da realmente es bastante bueno. Comenta aquí abajo si te gustaría que hablara de los pros y contras de un sintetizador analógico, o equipo analógico como tal. Comenta aquí abajo nada más analógico, yo lo voy a tomar en cuenta para poder hacer este video. Si eres una persona que está pensando comprar algo de estos aparatos, que para mí en lo personal son algo muy artesanal, algo que te da mucha creatividad a la hora de producir, y aparte te da esa sensación de que los puedes estar tocando físicamente y modificando físicamente, es algo que te llena como productor bastante. Entonces, sin más que decir, recuerda que estoy ofreciendo servicios de mezcla, mastering, clases online, si quieres aprender diseño sonoro, mezcla, y todos estos procesos de cero a full, puedes contactarme. Esto me ayuda mucho ya que podemos seguir subiendo el contenido gratuito para todos ustedes en el canal de YouTube. Ahora sí, solamente practica, estudia, trabaja y genera tu propio conocimiento. Nos vemos en otro video. ¡Gracias!